3, 2, 1, 4 Año con año, este es uno de los momentos más especiales para nuestra universidad pues damos inicio a uno de los eventos que expresan de manera más viva la identidad y el sentido de nuestra acción educativa La Expo Ibero recoge los hallazgos y frutos de nuestra comunidad educativa, expresados en los proyectos más destacados llevados a cabo por nuestros estudiantes y docentes, unidos en la labor cotidiana de construcción de un conocimiento pertinente para transformar la realidad. Toda ciencia y toda disciplina, sea cual sea su naturaleza y su función, es necesaria para iluminar la realidad y para generar las condiciones que permitan a nuestra sociedad transformarse a sí misma, usando pertinentemente la tecnología, realizando innovaciones significativas y reivindicando un criterio de eficiencia arraigado en los imperativos de la paz, la justicia y la inclusión. Por eso, ante la magnitud de los desafíos que nos plantea nuestro tiempo, en Ibero Puebla estamos convencidos de que la calidad académica acredita su valía cuando es capaz de dar muestra de su pertinencia social, especialmente de las personas y grupos descartados por el sistema social, económico y político predominante. Hoy, en el marco especial de nuestro 40 aniversario, nos honra dar inicio a esta Expo Ibero Otoño 2023, que reivindica y celebra el fructífero trayecto de nuestra universidad durante cuatro décadas de vida.